¡Muchas gracias! 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 Es que después, pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? Tú y tú y nadie nadie puede cambiarme Mi campana suena en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Tú y tú y nadie nadie puede cambiarme Mis campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Y nadie 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 puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tu culpable o lo fui yo? Y nadie 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 puede cambiarme Ah 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 Gracias.